después de salir del cascarón comenzaron a comerse su ojo desde el interior advertencia este contenido puede no ser apto para algunas audiencias se recomienda discreción antes de empezar quieres un estilo fresco y genial en los links de la descripción podrás encontrar todo tipo de ropa de alta calidad si utilizas el código meme consigues 5% de descuento y el código memes consigues el 10% te invito a que les des un vistazo y ahora el vídeo cuáles son unos hechos inquietantes que te arruinarán el día si estornudas muy fuerte puedes fracturarte una costilla pero si intentas suprimir un estornudo podrías romper un vaso sanguíneo en la cabeza o el cuello cuando mi esposa tenía 34 semanas de embarazo tosó muy fuerte y se rompió una costilla esa pobre mujer dio a luz naturalmente sin epidural bajo recuento de glóbulos blancos y una costilla rota ella es la persona más que conozco si te cuelgan boca abajo y te cortan por la mitad entre pierna y cabeza no morirías hasta que la sierra te golpeara los pulmones fue una tortura popular y una forma de ejecución en la época medieval además para que lo sepas esto se debe a que no hay nada vital entre las bolas y los pulmones hay una cierta especie de escarabajo donde el macho perfora un agujero en la hembra con su pene para crear una vagina para reproducirse dentro de los tres días posteriores a la muerte las enzimas de su sistema digestivo comienzan a digerir su cuerpo que la mayoría de las personas vivas serán olvidadas para siempre dentro de un par de generaciones cuatro como máximo eso significa tú yo tus amigos amantes todos coco es una película para niños pero retrata este concepto de manera bastante hermosa en mi opinión los gatos y perros que son blancos y tienen ojos azules son casi seguramente sordos definitivamente no es el peor hecho que estará en este hilo pero es deprimente cada vez que ves a un lindo gatito o cachorro si tienen un montón de genes recesivos y probablemente estén totalmente sordos crece cristiano y fue difícil de aceptar al darse cuenta de que ser cristiano no significa que eres automáticamente una buena persona eso se aplica a todos los grupos religiones y partidos políticos de verdad más tarde me di cuenta de que esta es la razón por la cual el cristianismo se basa en el hecho de que todas las personas son malas y que necesitamos gracia y perdón se supone que debemos tratar de ser buenos incluso sabiendo que fallaremos pero también sabiendo que somos perdonados cuando lo hacemos aproximadamente 25,000 personas mueren de hambre todos los días quiero decir prefiero saber que no saber pero no hay forma de olvidar eso hace años vi un episodio del programa monsters incideme donde este chico estaba haciendo algo afuera y una mosca voló hacia su ojo solo hizo contacto con su globo ocular durante aproximadamente un milisegundo pero fue suficiente para que pusiera huevos después de salir del cascarón comenzaron a comerse su ojo desde el interior y comenzó a quedarse ciego hasta que un médico descubrió que estaba mal desde que vi eso me pongo súper paranoico cada vez que una mosca se acerca a mi cara por el hecho de que algo así me puede pasar el verdadero queso parmesano no es vegetariano no soy vegetariana pero mi hermana lo ha sido por más de 20 años y mi madre ha amenazado con repudiarme si se lo digo porque a mi hermana le encanta la comida italiana no soy buena con los secretos sólo sabemos de qué está hecho el 15 por ciento del universo usamos el término materia oscura para el 85 por ciento de la masa del universo pero en realidad sólo tenemos conjeturas de lo que es cuando una ballena eyacula se aplica a todas las especies aunque las cantidades exactas varían liberan de 30 a 60 galones de semen sólo 10 15 por ciento llega a la hembra una vez que ocurre no existe una cura real para la parálisis cerebral y los documentos no parecen creer que se pueda encontrar una cura sin embargo según la investigación es la causa más común de discapacidad en los niños en todo el mundo no es una condición genética ni nada en su mayor parte es una lesión cerebral que se produce con mayor frecuencia al nacer y a veces justo antes es realmente horrible estaba realmente asustado de que mi hija de 18 meses lo tuviera cuando era más joven ya que tenía una fuerte preferencia por la mano izquierda quiero decir hasta el momento del nacimiento el bb es perfectamente normal y luego porque un cordón se enrolla alrededor de su cuello o el obstetra comete un error y van una parálisis cerebral en realidad es la lesión de nacimiento más común por la que se demanda desearía nunca haber visto una imagen de cómo se ven los nervios en la pezunia de un caballo también una imagen de cómo se ven las pezunias de los caballos recién nacidos me dan los nervios de sólo de pensarlo anda ve a buscarlo si te crees capaz un parásito que se come lentamente tu cerebro y eventualmente te mata que puedes obtener al tener agua sucia en la nariz creo que leí que puede suceder si nadas en un lago o un estanque o algo así fue aterrador pensarlo soy bipolar y el trastorno de bp acorta la vida de 9 20 años para poner en perspectiva fumar reduce la vida en aproximadamente 8 años me estoy matando al estar vivo james jameson compró a una niña sólo para ver cómo los caníbales se la comen y la niña nunca gritó o luchó mientras la cortaban en pedazos los malditos romanos antiguos usaban cerebros de ratón aplastados como pasta de dientes candirú un pequeño pez parásito de agua dulce que vive en américa del sur es capaz de seguir un chorro de orina hasta su fuente donde ingresa al cuerpo y ensancha sus aletas de púas manteniéndolo firmemente incrustado en la carne como los gatos tienen relaciones sexuales los penes de gato tienen ganchos que mantienen a la dama unida hasta que se termina la acción y así sacan cosas ajenas de otros gatos una vez me di cuenta de que cuando hueles el pedo de otra persona las moléculas reales de su ano ahora están siendo absorbidas por los tejidos de mi nariz oler es transferir materia gracias a la imagen de vl de fiel ahora tenemos la confirmación de que hay miles de galaxias que contienen miles de planetas tan grandes o más grandes que nuestra vía láctea somos tan insignificantes la piel de una vagina humana es la misma que la piel dentro de la boca humana de hecho puedes morir de un corazón roto no es sólo un algo sacado de novela romántica aparentemente puede pasarte si quedas atrapado entre un vagón de metro y la plataforma puedes vivir por un tiempo pero morieras en el momento en que mueva el tren traerán a tus seres queridos para decirles una despedida dependiendo de su disponibilidad luego en algún momento mueven el tren incluso si aún no estás muerto no sé si los seres queridos miran esta parte un tipo que conozco me contó una historia sobre sus días en el ejército donde un compañero fue aplastado entre una pared y un camión de marcha atrás fue aplastado del cuello para abajo pero aún podía hablar con su escuadrón y mover la cabeza en el segundo en que el automóvil se alejó de él cayó muerto debido a un shock tóxico que no tendrías ningún problema empujar una bombilla promedio en tu boca pero para sacarla tendrías que romper tu mandíbula los dientes o la bombilla mismas no lo intentes estás advertido puedes inhalar negleria fruguleri también conocido como la meva come cerebros en cuerpos de agua como lagos causa síntomas muy vagos fiebre náuseas dolores de cabeza y mata aproximadamente el 95% de las personas en aproximadamente dos semanas incluso con tratamiento los perezosos tienen pezones en sus axilas porque se inventó la guillotina fue inventado porque el verdugo a veces no golpeó el cuello demasiado fuerte lo que causó que la persona siguiera viva pero con un cuello roto y la guillotina no causó eso condujo directamente a una muerte rápida la mandíbula humana es lo suficientemente fuerte como para aplastar tus propios dientes tu cerebro simplemente no te lo permite cuando están en una operación los cirujanos sacan tus intestinos y los mueven y tienen que tener ganchos especiales para colgarlos además los cirujanos simplemente introducen las entrañas en tu cuerpo y vuelven a acomodarse el sudor no es lo que duele en tus pies sino las bacterias que lo comen y el olor es el resultado de eso la razón por la que tienes ganas de quedarte dormido hasta el punto que no puedes más es porque tu ritmo cardíaco cae a casi cero tu cerebro envía una descarga eléctrica a todo el cuerpo para asegurarse de que todavía está vivo las abejas melíferas japonesas rodearán y calentarán avispas u otros insectos que invaden la colmena cocinando los vivos es decir si una colmena de estas abejas rodeara a una persona la persona moriría de un golpe de calor wow llegaste hasta aquí gracias por entonarte con radio tv tenemos un instagram sobre curiosidades perturbadoras e inquietantes siga arroba radio tv deja tu like y suscríbete para ver más contenido de reddit hasta la próxima